y qué tal amigos youtube como están sean cordialmente bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal bueno amigos como estamos en la época de verano aquí vestía esta señorita de bikini así que vamos a mostrar el evento semanal así que como es hoy día miércoles acaba de llegar la caja de cristales en la playa que valen 15 diamantes cada caja como te pueden mostrar estos cristales de color azul o también te pueden mostrar la playera de fiesta de verano o te puedo dar la playera del hombre rey del mar así que vamos a enseñar todo el resto que viene a partir del jueves en adelante así que ponte cómodo y empecemos amigos y el día miércoles como pueden ver aquí está la caja de cristal cristales de la playa así como pueden ver bueno amigos este momento también el día jueves viene una look royal de wolfra que es una lugar siempre aparte de la la luz royal de diamante de oro y de la incubadora viene una royal especial por el día mismo sería jueves también por recargar te van a dar la sala la aquí la sartén de aquí como pueden de sandía también por recargar van a dar esta sniper bueno ese mismo día jueves va a venir un descuento en la luz en las armas de la scar como pueden ver también estas playeras exclusivas que están viendo aquí para el día viernes va a haber un evento también de recarga o sea tú sabes que siempre de la recarga de 1 a 500 diamantes o 600 diamantes para ganarte está en el premio está la katana este paracadillas el fondo el avatar y además 15 cajas de armas también ese día mismo día viernes va a venir un evento web de la ruleta revolver puede ser de revolver como de revolver así como que agarran como el evento de la m1887 donde estuvo llega de revolver las cartas y ahí escogía cuál carta te aparecía el día sábado es un evento muy especial que es el evento de la nueva look royal de diamante pues mucho querían que la luz royal de diamante fuera una skin de hombre pero lamentable no llegó fue una skin de mujer eso más de uno va a pegar el grito al cielo el día domingo va a haber descuento de estas armas que se ven todo a chido y bien púrpura y bonitos los colores el día lunes como ustedes saben muy bien cuando ya la encubadora va a expirar siempre saben que saco sus descuentos y también su evento de recarga como pueden ver por recargar van dando voucher de la incubadora pergaminos piedra evolutiva y rubíes el día martes como pueden ver ustedes aquí está wolfa otra vez pero wolfa va a salir en la tienda o sea tú lo puedes comprar normal lo puedes comprar con el paquete completo y también van a haber ventas de fragmentos del mismo personaje el día mismo día martes va a ver el evento evento web giro misterioso que saben muy bien que como parecido como la el evento de moco que tú coge dos cosas de la skin principal y muchas cosas y girar ahí con nueve diamantes y toda la vuelta aunque no se sabe si de pronto cambian ese evento ya también ese ese skin se veía en otras regiones como la look royal de oro aunque aquí no llegó y no te región como creo que fue en indonesia donde llegó ese skin en la look royal de oro bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo no se olvide que hoy voy a hacer un directo donde voy a agarrar 300 diamantes de guardar de 100 100 y 100 así que espero que no es no es mucho pero quiero hacer algo para entretener a mí aquí un poquito a las personas que siempre me han apoyado así que pendiente en el directo que estaré subiendo en el día de hoy creo que por el tipo 5 o 6 de la tarde me disculpan si de pronto el internet está muy lento así que de todos modos lo voy a decir en los los ganadores de los 100 diamantes o sea de los 300 de los 100 y 100 y 100 le estaré dando el premio exclusivo mañana los diamantes para que así puedan reclamar la 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 sartén de sandía oyeron muchachos van a ganar doble premio van a ganar los 100 diamantes y más la sartén de sandía y bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse al canal compartan no se olvide también activar la campanita de notificación para que youtube te asesore que hay nuevo vídeo en el canal y también no se olvide que si llegamos a los 13 mil suscriptores estaremos sorteando mil diamantes así que nos vemos para la próxima chaolin soccer chao guapos